Soy Christopher Lee. Acompañadme durante 100 años de terror. 100 años de terror. 100 años de terror. 100 años de terror. Brujas. A lo largo de la historia la mujer ha tenido en las películas de fantasía y terror un papel secundario que ha reflejado la situación que tradicionalmente ha debido afrontar en la vida real La brujería existe y no solo en las películas los que la practican la llaman la religión primitiva porque sus raíces son anteriores al cristianismo La brujería es el culto pagano al sol y la luna las estaciones, la propia tierra los ritos mágicos la invocación a antiguas deidades como Diana, diosa de la caza o Pan, dios hastado de los bosques La imagen mítica de la bruja decrépita que practica sus ritos arcanos en soledad tiene un origen real Como es natural cuando uno se arriesga a ser ejecutado por practicar una religión uno tiende a volverse cauto y la propia cautela indica a los extraños que puede estar pasando algo terrible tragrammaton tetragrammaton metraton metraton satla metheosa byos oh, powers of darkness let the spirit of Ilsa sink deeper, deeper into this mortal form alay be as though you never were spirit of Ilsa see through this eye speak through these lips do my bidding for only then shall you find release from your torment you are becoming stronger now quite strong soon you shall have the strength to carry out my vengeance vengeance and the dark powers will set you free for I have promised them a richer price you have lived here slightly more than two years your name is Katerina and you originally come from Colburn where you were quite unpopular because of certain activities they call you Katerina the heretic the witch they were fools the celotes they were based on the mandat that is written in Exodus 22 verse 18 to solve the persecution of the witches in fact this was a deliberately wrong translation the original it says beneficus which in latin means it 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 means the enemies should be executed the people at the beginning of the book the people from the beginning of the book the teachers have been proven to be the meaning of the brujería relegando a la brujería a las tinieblas La cita traducida justificaba moralmente tres siglos de atroz sufrimiento. No permitirás que una bruja viva. La cita traducida justificaba moralmente tres siglos de atroz. Ese no es el objeto de estas películas, al menos en su mayoría. El verdadero horror era El Inquisidor. El Inquisidor. On a difícil path, we are going to go together, I said. Many innocent people are going to die. I said that to you, I remember the day. Stop that witch! I am the witch finder in this town. Is that clear? Tear up my tongue, but before you do, I'll make them laugh. I'll tell them you rape women, you burn innocent people, that you kill for money, that you're impotent. Cuando se ejecutaba a una bruja, su tierra y sus propiedades eran confiscadas, y claro, el inquisidor debía ser recompensado. Después de todo, estaba trabajando para mayor gloria de Dios. En Inglaterra, Francia, América, España y Alemania, los inquisidores elevaron la tortura al rango de arte. Con el suficiente tiempo y dolor, podían hacer que cualquier persona confesase cualquier cosa. De los miles de personas sacrificadas para purgar la sociedad de lo que la iglesia consideraba pernicioso, la más trágica fue Juana de Arco, una joven campesina francesa que dirigió al ejército francés a la victoria, sin negar jamás cuáles eran las voces que la inspiraban. Fue interpretada en la pantalla por Ingrid Berman, Jim Seber, y de todas las actrices, la sensual Hedy Lamarr. La legendaria actriz italiana Falconetti fue protagonista de una emotiva recreación dirigida por Karl Dreyer en 1928. Utilizando fundamentalmente primeros planos, la película incidía en la naturaleza humana y el profundo horror que supone ser quemado vivo. Vincent Price hizo el papel de Matthew Hawkins en The Conqueror World, aunque el director Michael Reeves quería tener a Donald Pleasance en su lugar. La película fue llamada en América El gusano vencedor para establecer una conexión con Edgar Allan Poe. Michael Reeves no sabía tratar a los actores. Nunca lo había hecho, solo había hecho una película. Cuando empezamos a rodar solo tenía 20 años, creo. Y nos ponía muy nerviosos. Solía acercarse a ti y decirte lo que no se le debe decir a un actor, lo que le hace perder la seguridad. Probablemente Vincent era mejor porque sabía controlarle. En eso Vincent era un maestro y no le dejaba aferrarse a ciertos maniarismos que tenía. Nos llevábamos como el perro y el gato, pero yo accedía a hacer lo que él quería. Creo que entendí lo que él quería conseguir y creo que es una de las mejores actuaciones que he hecho, además de que creo que es un clásico en su género. He's a man who's out to kill both of us. ¿Qué si hay un poder que no sabemos nada de eso? En Cryo de Banshee, Vincent protagonizaba una historia de ceremonias paganas y culto a la religión primitiva. Chris demostró su ingenio al incluir elementos de la religión primitiva previa al cristianismo porque todo el mundo la rechaza. Al incluirla, creo que le dio algo especial a una película que no era más que un guión televisivo. I curse Lord Edward Whitman. I curse his flesh, his blood. I conjure you, Lord Satan. Send me an avenger. Kill, 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 kill. Ya estaba contratado para AIP como una especie de personaje de plató. Así, en el programa televisivo, el actor establece sus criterios y la clase de cosas que va a hacer, lo cual enriquece mucho un rodaje. I'm a kill as many of you as I need to. Las confesiones que se arrancaban al torturado contienen las típicas imágenes populares de la brujería. El gato negro, una marmita humeante llena de extrañas pociones, la bruja encorvada con su escoba voladora y los orgiásticos aquelarres donde las brujas adoraban a Satanás. La película muda de Benjamin Christians, Axan, brujería a lo largo de los tiempos, era a la vez sugerente y sensata respecto a este tema. La espectacular primera parte ofrece explicaciones modernas, alucinación, malinterpretación o simplemente fantasía. Los dioses de la antigua religión se convierten en los demonios de la nueva. Así ocurrió con el culto a la fertilidad y el advenimiento de la cristiandad. El dios astado representaba el abandono salvaje, la lujuria, el poder masculino de procreación y a menudo se le representaba con pezuñas, cola, cuernos de cabra o alguna combinación fantástica semejante. Una imagen tan animal no podía ser aceptada por la cristiandad. Así pues, la iglesia la empleó para describir a Satanás, quien anteriormente había sido representado con forma humana o en ocasiones como una serpiente. Los juicios por brujería eran una oportunidad para explorar la idea de reencarnación. Había un libro que creo que se titulaba Brady Murphy y en el que se sostenía que se podía volver atrás en el tiempo mediante la hipnosis o algo así. Así que Chuck y yo tuvimos la idea de hacer un guión sobre eso que se llamaba The Hypnosis of Diana Love. Lo que pasa es que después de terminar la película en la que Pan Duncan volvía a la Edad Media, el interés por la reencarnación y la hipnosis se había desvanecido. Así que simplemente cambiamos el título por The Undead y sacamos la película sin más. Por lo que yo sé, The Undead es la única película de terror escrita en verso. Así la escribió Chuck Griffey. Cuando Ronnie decidió que quería conseguir un efecto totalmente diferente en esa partitura, me preguntó si yo lo haría. Yo le dije que sí y lo que hicimos fue lo siguiente. Él escribió fragmentos para un coro de 14 voces y yo canté las 14. Notadas al mismo tiempo, claro. Uno de los mejores papeles que he tenido fue en The Wiggler Man, escrita por Anthony Shaffer, quien ya había escrito la ingeniosa obra de misterio El Sabueso. The Wiggler Man trata del choque entre las creencias paganas y el cristianismo cuando estos se encuentran frente a frente. No, 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 no. El productor Peter Snell y el director Robin Hardy describieron las creencias paganas con absoluta precisión. No era una película comercial, pero tenía momentos de terror, sexo, sátira, canciones y un momento culminante perfectamente lógico en el que un recto policía cristiano descubría que... Pero esto sería contar el final. Eye of the Devil también hablaba de la supervivencia en los viejos tiempos, pero es más notable por su macabra conexión con el verdadero terror. Sharon Tate fue asesinada dos años más tarde por una secta encabezada por Charles Manson. El marido de Tate, Roman Polanski, dirigió el clásico del miedo paranoico La semilla del diablo. Al final de la película hay una escena muy dramática. Mia entra en la habitación. Se ve rodeada de gente que son más o menos sus enemigos. Nosotros, el público, estamos con Mia, es decir, con Rosemary. Y vemos toda la película desde su punto de vista, como en el libro. Más que ninguna otra película moderna, esta estableció la errónea conexión entre brujería y culto satánico. Había mucha emoción. Yo misma no sabía qué iba a resultar de todo aquello, porque había escenas en las que no se hablaba y todo dependía de la acción. No sé de dónde salió, solo que resultó. La historia de Fritz Leiber, la esposa conjurada, fue llevada al cine en 1944. En ella, Lon Chaney está dividido entre dos mujeres, una de las cuales adora a los antiguos dioses. No se puede mostrar a Lon Chaney Jr. como en Weird Woman, escribiendo libros para universidades y cosas por el estilo. No hay quien se lo crea, resulta embarazoso. Peter Wingard se encontró en la misma situación en 1962. Thorn Smith, creador de Sombrero de Copa, escribió la deliciosa novela La bruja reticente, llevada a la pantalla por René Kler en 1942. La relación entre la atractiva Verónica Lake y el aturdido Frederick March sentó las bases de la serie televisiva embrujada. I'm a pretty good judge of character. I don't think you're really a bad girl. I guess this will take longer than I planned. It's getting late. But I want you to know what I am. All right. All right. What are you? I'm a witch. Why do you look at me that way? Oh, my dress. See what? I don't know. Such a shock to see your dress. La cara más divertida de la brujería era el tema de la versión cinematográfica de 1958 de una obra de John Van Druten basada en hechos reales ocurridos en Greenwich Village en Nueva York. I'm one. You're one what? One of the people that the book's about and Nicky's one too. You're naive, boy. You know, they got these little trade secrets right there. I can never get near a deal like that. You are nearer than you think. Chef, I will. I'd like to hear that again. I want to. And I'll be different from now on. I swear, I promise. I don't want you any different. Not at all. I want to be, I want to be, I want to be quite different. I won't stand for it. Otras películas contaban historias más duras de las artes negras en tiempos recientes. Satan! Behold thy supplicants! Arise and come in, child. Enter for yet another lifetime in the brotherhood of Satan. The brotherhood of Satan. A demon spirit of madness and murder holds a California town in the grip of terror. My God, they're all mad. Witches. Black artisans, celebrants of the black mass. A story of contemporary family witchcraft in California. La mano del demonio presentaba de forma un tanto cruda el tema de los sueños eróticos y el satanismo. You really are a witch. You must become one of us first. You need me. El reparto de witchcraft estaba encabezado por Lon Chaney Jr. en una de sus peores actuaciones. Es una de esas películas en las que encuentras ideas para una película sobre brujería. Hay ideas muy buenas y tiene un buen argumento. ¿Dónde conseguiste eso? ¿Esto? Lo encontramos pegado en una ventana en la oficina de Forrester. Es un hermoso de witch. Un hermoso de la witch. George Baxt escribió la opresiva Ciudad de los Muertos también llamada El Hotel del Terror ambientada en una aldea de Nueva Inglaterra pero rodada en pequeños laboratorios de sonido ingleses. El Hotel del Terror fue una de mis primeras incursiones en el mundo cinematográfico de la brujería y la primera película del equipo de Milton Subosky y Max Rosenberg quienes más tarde conseguirían un gran éxito con antologías como La Casa que Destilaba. ¡Sangri! ¡Sangri! ¡Vámon! 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 La palabra inglese a witchcraft proviene de una palabra celta que quería decir deformar. Quizás se refería a deformar la realidad, nunca se sabe. Los que la practican se definen como brujos. Ningún brujo que se precie se referirá a sí mismo como un hechicero. En inglés esta palabra proviene de lo que en escocés significaba rompedor de juramento o mentiroso. Así que si alguien se les presenta diciendo que es un hechicero, bueno, probablemente lo sea. Hoy en día los brujos y brujas europeos y americanos consideran su arte como una forma de mantener equilibradas las fuerzas de la naturaleza. Los escépticos desechan la brujería por ser una anomalía histórica en el mejor de los casos o inspirada por el demonio en el peor. Yo sé qué creer. Demonios. Los demonios existen en la mente y en el alma. Los innombrables e indescriptibles miedos y deseos que se esconden en el pozo del subconsciente humano. Para entender a estos demonios les damos nombres. Los babilonios invocaban a Astaroth y Asmodeus. Los hebreos temían a Lilith y Leviatán. Los hindúes temían a Rahu y Azazal. Los de la Edad Media invocaban a Belfegor y Baphomet. En el universo ficticio de Lovecraft eran Yogg-Sogoth. Hastur, el innombrable y el más terrorífico. El gran dios Cthulhu. Estas fuerzas de la antigüedad han sido liberadas en nuestro mundo una y otra vez en el último siglo gracias a la magia negra del cine. El diablo siempre ha sido el demonio más presente en la mitología cinematográfica. Georges Méliès encarnó a Patillas en una película de 1896, El castillo del diablo, seguida por El castillo encantado y El laboratorio de Mephistófeles, todas en el mismo año. Incluso hace un siglo, los directores conocían las consecuencias. Griffith consiguió un efecto más sutil utilizando sombras y ayudado por Adolf Menjoo, que reveló su auténtica forma únicamente en el clímax. El papel de rey del infierno siempre ha atraído a un gran número de actores, todos ellos interesados en hacer un papel de malvado. He promised you horror, and I intend to keep that promise. Ladies and gentlemen, we present his satanic majesty, the devil. Beautiful, isn't it? Fair. Trouble with you, Mrs. Scratch is that you know nothing about painting. I've never pretended to be an art expert. You could leave my messenger. You'd have to go back, up there. Tonight at midnight, you will be dead. Just how do you intend to kill me? I have no idea. I don't even know you. You must see what the devil's messenger has in store for you. That's good. But, but it isn't possible, it's... Oh, be careful, please don't touch. The glue is still wet. The size... Six and a half. But it can't be, he spoke to me. Well, there's no reason to faint dead away. It's quite possible that he spoke to you. I mean, this is Senor Carlos. That's the countess's husband. Maximilian's stepfather. I mean, why should you have seen him? He was here. No, but he... Don't you see it can't be? I... I know he said I... I saw him in his... In his casket, in the chapel. In the chapel? No, 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 no. You saw this dummy in the coffin. You see, it's a dress rehearsal for the funeral ceremony. Oh, by the way, I dropped it and it broke on the way here, but please don't tell the countess. I mean, I... I fixed it. You can hardly tell, can you? Hmm? The perfect marriage of Robert and Catherine Thorne was fulfilled by the birth of their son, Damien. But on the child's fifth birthday, something terrible happened. Look at me, Damien. It's all for you. This is not a human child. Who is he? What does he want? Where did he come from? And can he be stopped? The Omen. Uno de los demonios más memorables del cine fue Claude Rains en el clásico Mi Ángel de la Guarda. What did he do to you, send you up? I was sent down, not up. Hey, this guy's a judge. I ain't muscling in on no judge's body. What difference does it make? It'll serve your purpose. And mine. What happens when he gets up and finds on him? When we're through with him, he won't know a thing. Not a single, bleh, solitary thing. Creo que estuve en un plató con él alguna vez. Se hacía notar. Era... Iba al grano. En el corazón del ángel, Robert De Niro contrata a un detective para buscar a un asesino que ha vendido su alma. El investigador, Mickey Rourke, no era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de quién era su cliente. El nombre del personaje de De Niro era Lou Seifer. Es como hacer Hamlet o de Jesús o algo así. Hay muchas ideas preconcebidas. Es la típica historia de detectives, salvo que el cliente del detective resulta ser el diablo. La fuerza demoníaca viene de maravilla para enfrentarse con un héroe como un castillo de grande, como en la película italiana Hércules en el mundo embrujado. El mítico héroe encarnado por el que fuera Mr. Universo Reg Park lucha contra los demonios e incluso con el mismo Señor del Infierno. La idea de que yo pudiera lanzar por los aires a Reg Park solo con un golpecito de muñeca, a pesar de ser el demonio, parecía bastante absurda y desgraciadamente ambos, Reg y yo, empezamos a reírnos. Sin poder parar, no estuvo nada bien por nuestra parte. El director, Mario Bava, perdió la paciencia. Ya te digo que nos estábamos portando muy mal. Intentamos terminar la escena serios, pero eso sí que era un infierno. Una de las mejores películas acerca de lo sobrenatural no mostraba ni un solo demonio. Él ha sido elegido. ¿Has sido elegido por qué? ¿Qué quieres decir? Hoy encontré todas las páginas de mi calendario de la muerte abiertas después de octubre del 22. Sé por qué. Él murió en el 22. John, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que sucedió en mi calendario después del 28. Habíamos terminado la película en Inglaterra y volví bastante satisfecho con mi trabajo. Para disgusto nuestro, cuando vimos la película, el productor había metido una cosa mecánica con efectos especiales ingleses. Y entonces se veía un auténtico demonio andando por el bosque. A todos nosotros nos sorprendió muchísimo porque la historia de Oliver Onion terminaba con la frase tal vez sería mejor no saber nada. Tardaron unas 12 horas en transformarme en un horrible demonio para Night of the Demons. Era una sesión muy larga. Llevaba lentillas, los dientes, esas cosas en la cara. Y cuando estás ahí esperando horas y horas no resulta divertido. Podía comer, pero nadie quería comer conmigo. La vida de un demonio es muy solitaria. En la historia de Gui de Maupassant, el Orla, se describía un demonio que podía ser o no producto de una enfermedad mental. Leave her alone. You will kill her. No. I can't. Cover your victim with this. Wherever evil exists in the heart of man, the Orla lives. Would you like to know the secret of the Orla's mysterious power? Come then with me, and I will lead you into the dwelling place of evil itself, where you too will be possessed by the Orla. Let me out! Howard Phillips Lovecraft era un inglés cuya demonología era tan elaborada como la de cualquier religión. Los demonios que se imaginaba en las historias cortas y en las novelas eran repugnantes. Pero sabía cuándo no debía describirlo indescriptible. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Me convertí en un fanático de Lovecraft y me convertí en un fanático porque es como decía Ramsey Campbell. Lovecraft es un maestro técnico. En las historias que escribió te mantenía en tensión hasta la última frase. Te producía un escalofrío final y te dejaba a oscuras sin saber cómo acababa todo. Lovecraft Murió en 1937. En mi colección tengo un facsímil de una carta que escribió en 1935. Es una de mis más preciadas piezas de coleccionista. Se puede deducir de ella una mano muy precisa. Escritura menuda. Sacad vuestras propias conclusiones. Según él mismo su dirección es una cueva llena de huesos. Y el momento en el que escribió la carta es la hora de los chirridos y los crujidos. Y si la memoria no me falla porque desafortunadamente la carta original ha desaparecido creo que firma como atentamente el que está junto al pilón hundido. AIP quería que hiciera más películas de terror porque funcionaban comercialmente. Yo dije bueno me gusta mucho Lovecraft que puede que no sea tan bueno como Poe pero sigue siendo un gran escritor. dejadme hacer una de las historias de Lovecraft eso hice. En ella se hacía referencia a un palacio embrujado. Poe había escrito un poema llamado el palacio embrujado así que cambiaron el título y la llamaron The Haunted Palace. Creo que lo primero que hizo fue The Haunted Palace. Roger le dio para trabajar el poco dinero en efectivo que tenía y a mí esto me puso muy nerviosa. Le acompañé y grabamos toda la música en tres horas un tiempo récord. Volvimos y Roger alucinó. Estaba entusiasmado. Lo que yo intentaba hacer era mostrarlo todo con una iluminación especial y con una composición en primer plano como para que el público coja la idea pero no vea nada con claridad. The Haunted Palace es uno de los ejemplos más claros de esta teoría. En el monstruo del terror también conocida como Muere Monstruo se usó la historia de Lovecraft Color Out of Space como fuente de inspiración. El mismo relato se usó dos décadas más tarde para La Maldición. El que fuera director artístico Daniel Haller que dirigió a Karloff hizo cuatro años más tarde una versión algo más próxima a la fuente original. La Dunwich horror basada en H.P. Lovecraft la historia de los que exploran la inexplicable. ¿Estás? ¡Satá! Ella lo invitó A finales del invierno de 1968, Boris hizo su última película en Gran Bretaña. Todas las reservas que yo pudiera tener sobre el guión se quedaron por el camino. Quería actuar con Boris una vez más. La película no tenía un reparto excelente. Al final se revelaba que Barbara Steele y yo éramos la misma persona. No. ¿Crees en el mal? Como idea. ¿Crees en el poder de la oscuridad? Es una superstición. Ahora, ahí está equivocado. El poder de la oscuridad es más que solo una superstición. Es una fuerza viviente. Recuerdo que Tony Hines me llamó y me dijo, Jimmy, tienes que hacer esto muy bien porque no creo que esté funcionando. No me gusta. Puede que él lo niegue, pero estoy seguro de que me lo dijo. Y añadió, vente al plató si quieres y ves cómo van las cosas. Así que fui. Me pareció que todo iba estupendamente. Estaba muy equivocado en su juicio. ¿Alguna versión? Al igual que Lovecraft, Clive Barker ha creado a través de los libros y las películas un mundo demoníaco único en su tiempo. Clive Barker, creador de Hellraiser, te da razón para realmente estar miedo de la oscuridad. Creo que una de las cosas interesantes de Hellraiser y una de las cosas que los fans disfrutan más es que aunque la palabra infierno aparezca desde el principio en el título original, realmente no se sugiere que estemos tratando con el infierno de la tradición judeo-cristiana. Y en realidad no se sugiere que Pinker y sus cenobitas sean demonios de Satán. Es una mitología o una teología o una demonología autogenerada y autosuficiente, supongo. Parte de la estética de los cenobitas consiste en una especie de oscura elegancia. Pero queríamos que ella fuera además sexy de algún modo. Me encanta ocuparme de cada detalle de imagen, pero ese era el trabajo de Gary Tony Clive de Image Animation. Nos trajo un diseño. El director italiano Darío Argento exorcizaba a sus propios demonios poniéndolos en una película y enviándolos a un mundo aterrorizado. Es un hombre muy agradable. Trabaja exactamente como Luis Benguel. Habla con el guionista y le describe sus sueños. El guionista los apunta y así durante un mes o dos hasta contar con una serie de sueños que luego se enlazan para hacer una historia. El demonio de pesadilla en Elm Street salía del oscuro pozo que es el subconsciente y aparecía en los sueños provocando una respuesta positiva por parte del público más joven. Era lo arquetípico y lo engañoso, lo poderoso entrando en la mente mientras ésta duerme como los íncubos clásicos. Además tenía un nombre, Freddy Krueger. 1, 2, Freddy's coming for you 3, 4, better lock your door 5, 6, grab your crucifix 7, 8, gonna stay up late 9, 10 Ready, back again El demonio que vivía dentro de la joven Linda Blair se llamaba Pazuzu aunque el psicólogo jesuita Jason Miller daba por hecho que era solo un producto de la imaginación de la niña Los demonios se caracterizan por evadir la verdad Los productores con ojo para las ventas más que con buen gusto hicieron películas similares aunque extravagantes dirigidas a un público menos perspicaz No, 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 no en Italia el director Mario Bava buscaba un estilo más visual lo que no es de sorprender ya que también era un experto cámara Cuando se estrenó El exorcista los más impresionables declararon estar poseídos Algunos bienintencionados se pasaron horas exorcizándolos Después de la profecía de 1976 muchos confesaron ser el anticristo Después de Poltergeist en 1982 había familias que afirmaban que los demonios habían invadido sus casas Estas personas no están tan locas como podría parecer a simple vista Los demonios a los que temen son muy reales están tan cerca como el cine o la televisión o en lo más recóndito de la mente humana El exorcista 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 de la mente humana